Buenas tardes, Moncho. ¿Pero qué es el resultado de hoy la semana? Pues ha sido una semana complicada, o está siendo una semana bastante complicada, quizás la peor del año. Aparte de la situación ya conocida de Álvaro y de Costas, él no ha podido entrenar durante toda la semana por un problema en una rodilla. El calo hoy. Lo va a intentar, lo va a intentar hoy, ha evolucionado bien y esperemos que hoy se pueda incorporar. Y ayer, bueno, ayer se le sonó Flecha en el tobillo y estamos pendientes de las pruebas que le hagan esta tarde para ver el alcance de la lesión. Sí, ha sido un esguince en el tobillo, sí. Un esguince. Exacto, exacto. No, no, vamos, siempre hay que esperar un plazo de 24 horas a que baje la inflamación y, bueno, y ver qué zonas están afectadas o no y si le inhabilita o no para el encuentro. En el caso de Costas, te preguntaban y los compañeros por, bueno, si había viajado y de marcha, que no jugó, porque han venido ahora en el codo. ¿Va evolucionando? ¿Tiene opciones, algunas opciones de jugar el sábado ante Burgos? Bueno, es complejo porque, bueno, pues la evolución no está siendo lo positiva que nos gustaría, lógicamente. El dolor en la articulación es lo que le inhabilita, ¿no?, para acciones como agarrar el balón, tirar de larga distancia. Es decir, bueno, todo tiene que ver con eso. Es cierto que todas las semanas, bueno, pues tiene pruebas con los médicos. Hoy volver a tener para evaluar las cosas que se puedan hacer o evaluar la evolución de la lesión. Y, bueno, pues él puede estar en la pista y hace cosas en la pista para no perder el estado físico, pero, lógicamente, cuando no podéis tirar, ¿no?, y la recepción del balón acusa dolor, bueno, pues tenga habilita para el juego, claro. Sí, lo malo es quizás eso, ¿no?, que han afectado en puestos muy… en el mismo puesto, ¿no? Bueno, primero vamos a ver qué nos dicen hoy de Fletcher, si puedo llegar a la competición o no. Eso lo sabremos esta tarde. Y después, pues con el resto de jugadores que tenemos en el equipo, pues también poder entrenar en condiciones para preparar el encuentro con la ayuda de los jugadores del equipo filial. Bueno, todo esto para recibir a un Burgos que está haciendo muy buena temporada, hay que jugar a la plantilla, que también se ha dado la ganancia que estará el sábado, ¿no?, pero, bueno, estamos esperando que saliera de Estambul, porque decía Peñarosa, bueno, un equipo muy potente, ¿no?, y que vendrá, bueno, tendría absolutamente ganas en todas las circunstancias, pero más apurando sus opciones de poder, efectivamente, hacer un poco de… Sí, sí, bueno, pues tú lo has dicho, ¿no?, todo, un equipo muy potente, con, yo creo, una gran plantilla, una gran plantilla que juegan muy bien, juegan muy bien, que lo están haciendo muy bien, tanto en la competición local como en la competición europea, ¿no?, como vimos el otro día contra Bambit, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es un rival de mucho nivel que está jugando muy bien, pero, bueno, prácticamente como todos los equipos de la Liga Andesa, ¿no?, grandes rivales, grandes equipos, bueno, es la realidad de la Liga, tampoco es una novedad. ¿Qué destacan, especialmente? ¿Qué puntos fuertes observas en el equipo de final? Bueno, pues yo creo que hacen muy bien muchas cosas. Sus exteriores son jugadores que rinden mucho desde el punto de vista individual. McFayden, que ya lo hemos sufrido muchas veces, tanto con Tenerife como con Joventud, por ejemplo, pues está haciendo una gran temporada, como el jugador que es, Benítez, que es otro jugador excepcional. Basas y Fittipaldo, que también están rindiendo a un nivel muy alto. Ellos son los productores y los generadores, ¿no?, pero a su lado este año, pues está el Clark, ¿no?, un 4D de Euroliga, con puntos exteriores, con puntos interiores y acompañados, bueno, pues por Lima, y por el resto de jugadores de la plantilla, ¿no?, una plantilla larga, de más de 12 jugadores, que alternan la competición europea y la competición local, muy físicos, pero yo creo que lo que hacen mejor es que no solo aprovechan sus virtudes individuales, sino que también luego las ponen al servicio del colectivo, ¿no?, un equipo que se pasa muchísimo, el balón, que siempre busca la mejor opción, muchos ejemplos, el partido del otro día, o el partido contra el Barça, que se les va en el último suspiro por, bueno, pues por auténtica mala suerte, ¿no?, porque encuentran los tiros y no los meten, ¿no?, y sin embargo el Barça está más acertado, especialmente desde la línea de tiros libres. Entonces, bueno, pues, un rival muy duro, un rival muy duro, que ha ganado en Baskonia, un rival muy duro. Además, ahora, pasando todos esos nombres que has citado, un rival con mucha experiencia, ¿no?, con muchos jugadores que tienen unas minutos a las buenas en la liga. Sí, es un equipo experto, es un equipo experto, porque el resto de jugadores que lo han nombrado están jugando muy bien, salvó, en el 3-4, barreras, son ya jugadores con experiencia y con partidos encima y eso también se nota, ¿no? Es un equipo no solo que son buenos, sino que saben jugar y que saben de qué va esto sin ningún tipo de dudas. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están los jugadores viendo el primer acuerdo de Costa, el equipo de Alba, en la que se ha sido criticada? ¿Anién también habéis hablado de por dónde tenéis que avanzar este partido? No especialmente. Bueno, los jugadores saben que las lesiones es algo que está ahí, no solo nos pasa a nosotros, sino que le pasa a más equipos y bueno, lo que nos centramos siempre es en lo positivo, los que puedan competir, pues hacerlo lo mejor posible y prepararnos para el encuentro. Yo al equipo anímicamente no lo veo mal, lo veo mal porque bueno, cuando un jugador, cuando un compañero se lesiona, lógicamente a todos les afecta, todos sufren, pero es que no tenemos muchas más respuestas o en nuestras manos no está mucho más que intentar hacerlo lo mejor posible los que estamos bien, claro. Sí, pero van de la mano, van de la mano. El otro día recibimos muchísimos puntos en la transición ofensiva de Málaga porque no metemos acciones cómodas, aunque hacemos siempre, siempre os digo lo mismo, hacemos un análisis diferenciado del ataque y la defensa, pero van de la mano. Burgos ha sido un equipo que ha sido capaz de ganar metiendo muchísimo y ha sido capaz de ganar metiendo menos. Curiosamente, desde el punto de vista estadístico, en el partido en el que más meten pierden, en los tres partidos que menos meten ganan, es decir, para ganar a Burgos tienes que estar acertado en el aspecto ofensivo sin ningún tipo de duda. ¿De qué manera afecta a la hora de perder el partido un juego de alternación? ¿Tácticamente qué respuestas podéis buscar para un equipo que busca mucho a sus, probablemente, si el que más busca a sus tiradores? Bueno, pues tendremos que buscar las soluciones en las virtudes de los jugadores que estén bien. Como te digo, esperamos noticias, a ver qué ocurre esta tarde con la evolución de los jugadores, pero bueno, tenemos jugadores polivalentes que son capaces de jugar en varios puestos, podremos jugar con dos bases juntos, es decir, tendremos que buscar otras opciones. ¿Te preocupa la última cosa? ¿Qué es la falta de la sala y si la tiene un jugador? Claro, me preocupa. ¿Por qué no es normal? ¿Y a eso, pero...? Bueno, es una cirugía, las cirugías no son matemáticas, ¿no? Las cirugías tienen evoluciones, bueno, lo que dicen los médicos, ¿no? Diferentes, ¿no? Y hay jugadores que superan de un cruzado y enseguida están bien, hay jugadores que superan de un cruzado y les cuesta más tiempo volver o acusa inflamación y demás, ¿no? Cada persona es un mundo. Me preocupa desde el punto de vista deportivo, lógicamente, porque es un jugador importante para nosotros y, bueno, pues, no está bien, ¿no? No está bien, no puedo competir. Claro que me preocupa, ¿no? no está bien, no está bien. Gracias.